¡Maldés acaba! ¡Pase! ¡Pendenta! Amigos, estamos en el Estadio Azteca, partido de vuelta entre América contra Puebla. Vamos a ver quién accede a semifinales, quién es el primer invitado. 3-2 está diciendo su pronóstico. A ver si es cierto, no dijo de quién. Vamos a ver si acierta. Pues yo voy a que la América gana el día de hoy y se califica a semifinales. Vamos a ver si sí. Vamos al Estadio Azteca. ¡Fuera del lugar! Cayó el primero, pero fuera del lugar. Frank, no te emociones todavía. Estaba bien emocionado. La batería fue al lugar de ellos. ¡Ahí está! ¡Gol de la América! El América es el primero que anota que Henry Martin se encuentra con el gol en mi vida. De nuevo, por ello. Importante que se reencuentren con el gol y más en el día, ¿eh? Para que esté pulido, pulido para semifinales y al final coronamos con él. ¡Puebla! 42 minutos antes del primer tiempo, el América puede que se vaya ganando si no pasa algo. ¿Y qué pasa? Asistencia de Fidalgo, ¿eh? Ahí está el América, ya lo ganó 1-0. Vamos a ver si el Puebla puede responder antes de que acabe este primer tiempo. Vamos a ver si el Puebla puede responder antes de que el Puebla puede responder antes de que el Puebla se encuentra con el Puebla. ¡Vamos a ver si el Puebla se encuentra con el Puebla! ¡Y lo empató Reyes! ¡Lo empató Reyes! Amigos, Reyes acaba de hacer el empate, mala salida de Memo. Pésima, pésima la salida de Memo. Si no sale, ahí se aguanta y ataja sin problema, pero salió mal y ¡pum! El Puebla. Y aquí ya había sacado la pelota. Ya, no, ya había malvado. Sí, pero pues ya Reyes y dijimos, si no hay una sorpresa, Puebla podía empatar antes del primer tiempo. Así lo hizo en el tiempo agregado. Se van 1-1 al medio tiempo. Mira, 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 mira. Comienza el segundo tiempo, amigos. Aquí se define el primer semifinalista de la liga. Se vengan, se vengan. ¿El jugador? Sí, el jugador. Uno de esquiva, papi. Ábalo. Ah, eh. Tiene el penal ahí. Uy. Otra vez, trajo. Pero pedían ahí un abrazo sobre Bruno Valdés. Vamos a ver si no lo revisen el bar. Amigos, lo dijimos. Se vio un abrazo claro sobre Bruno Valdés. Es penal. Clarísimo. Sí, para mí, bueno, lo vimos, no en repetición, lo vimos aquí en el video. Se ve muy claro. Clara la toma. Pregunta, ¿por qué el bar tarda tanto? ¿Por qué? Están chocando en el bar. Ahí va, el bar y es penal. Penal para el América. Penal para el América. Y se puede venir el 2 a 1. Hay gente del bar. Contrátenme, ¿no? Porfa. Valdés con la oportunidad de adelantar a las águilas y ponerlas con un pie en semifinales. Viene Diego, Valdés. ¡Uy, Anthony! ¡Atajado de Anthony! Y Anthony Silva le quita el festejo a todos los americanistas. Niños, se va a repetir el penal. El árbitro, bueno, el bar le avisa al árbitro que Anthony se adelantó antes de hacer el cobro. Así es que el América, segunda oportunidad, segunda oportunidad del bat para Diego Valdés. ¿Dejarías a Diego Valdés o lo cambias? No, no lo dejaría, que se reivindique con el gol. Ya le cayó el cheque al árbitro. Vamos a ver si Diego en su segunda oportunidad logra anotar ante Anthony Silva. Viene Diego Valdés, segunda oportunidad y ¡Gol! ¡Gol del América! Diego Valdés es el segundo. El América se pone en ventaja. Y Frank con un pie en semifinales. Ah, ya estamos en la semifinal, esperamos a Pachuca, ¿no? Lo más seguro. Vamos a ver, y lo vuelvo a decir, a ver si prueba, no da una sorpresa. Vamos a ver, minuto 58, así es que todavía queda media hora, más el descuento, se va a poner bueno. Casi la que acaba de perdonar Puebla. No, 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 increíble. En esta América ya le queda chica a la Liga MX. Tráguenles al Real Madrid, por favor, a Liverpool, que acaba de ser campeón de la IFA. Ahí está el América dando el golpe a autoridad. En Liguilla, gran gol, un golazo, gran jugada. Diego Valdés para Zendejas. Se acaba el partido a falta de 20 minutos. Falta un buen rato, pero está prácticamente liquidado. ¡Ojo, que se viene el cuarto! ¡Que viene Anthony! ¡Ojo, que quieren el cuarto! ¿Quieren el cuarto? ¡No! ¡Ojo, que se viene la cuja! ¡Dos contra uno! ¡Dos contra uno, tres! ¡Ahí se acaba! ¡Mata! ¡Mata! ¡No! ¡Increíble! El América quiso hacer una jugada como las que hacía el Barcelona, pero no le salió. Juan Otero, desperdicia. La oportunidad del cuarto en el ataúd del Puebla. Señores, penal para el Puebla. Ya sobre el agregado, el Puebla puede descontar y hacer el marcador más decoroso. Ahora es la oportunidad para Ochoa de poder atajar el penal. Ya lo hizo Anthony, pero se lo repitieron. Ahora es Ochoa contra Aristegueta. Aristegueta. Viene Fernando. Aristegueta y gol de Puebla. Tres por dos, pero no les va a alcanzar para nada. Aún así, no dejaron de luchar los poblanos. Y se acaba el partido. Se acaba el partido. El América está en semifinales. Las Águilas logran vencer al Puebla. Tres por dos. Cuatro, tres en el global. Le hicieron bien de manera contundente. A la afición le gusta. Más metida en la taroneta que nada. La afición americanista. Vamos a ver qué rival es el que le toca. Ya están en semifinales. Y el Puebla que luchó hasta donde pudo, hasta donde le alcanzó. El Arcamón hizo bien las cosas con los enbranjados. No pudieron. Hoy en el Azteca se quedan cortos. Pero Puebla haciendo un gran esfuerzo. Muy bien. Para el Plata ya tienen grandes actuaciones de los poblanos. Y así nos despedimos del Azteca. La América está en semifinales. Vamos a ver qué rival les toca. Están esperando por ahí Pachuca, Tigre o hasta Chivas. Así es que atentos con el rival de la América. La América lo gana 3 a 2. Cuatro, tres en el global. Las águilas están volando con la taroneta.